Y epa, muy buenos chicharrones, aquí estamos un día más en un vídeo de Last Day on it Por fin tenemos la actualización, ya os dije que se llegaría seguramente hoy lunes Por aquí os dejo primero el código del Bunker Alpha, antes de nada como siempre, vale Y vamos a leer todo lo que trae la actualización, que son todo cambios para el multijugador Hay alguna cosa que seguramente al principio no os va a gustar, pero bueno hay que tener paciencia Hay que ver el por qué hacen esto, porque todavía solo es una parte del multijugador Venga, vamos a leerlo Sector 7, buena noticia para los clanes Hay una nueva ubicación tras el muro, el puesto de avanzada Cuidado, no confundir el puesto de avanzada con el puesto avanzado que saldrá en la zona normal de juego, vale La zona normal de juego, si nos vamos aquí a la zona normal de juego Toda esta zona, vale, aquí saldrá el puesto avanzado, no sabemos dónde, vale Pero el puesto de avanzada estará aquí dentro del sector 7, que es otra cosa distinta Vale, no confundamos una cosa con la otra, que el puesto avanzado nos traerá a los colonos y otras cositas, vale Lo digo para que no haya líos, que digan, ¿qué ha pasado? Nos han robado la actualización, no os preocupéis Los compañeros de clan pueden restaurar bancos de trabajo y colocar cofres en esa ubicación Esa es la parte buena, ya digo, esa es la parte que os va a gustar Por defecto los cofres están disponibles para todo el mundo, solo el líder del clan puede cambiar los ajustes de acceso Eso lo explicaré ahora dentro de los cofres, vale Cada tres días la ubicación queda totalmente destruida por una tormenta radiativa Hay que sacar de allí las cosas valiosas antes de que ocurra eso, también lo explicaremos ahora Los jugadores pueden obtener recursos en las ubicaciones del sector 7 Para ello se han añadido un hacha y un pico, además de una mochila, para llevarlo todo Gran noticia, esta es otra de las cosas que nos va a gustar Mochila y aparte, más algo, otra cosa que tiene que ver con el almacenamiento, bastante guay Y fijaos, más armas, eh, para aumentar las probabilidades de supervivencia tras el muro Se han añadido unas cuantas armas de combate cercano Una palanqueta, un cuchillo de carnicero, una lanza, un bate de béisbol y un espacio extra en el bolsillo De quienes los hayan desbloqueado Se ha mejorado el equilibrio del juego, por lo tanto las recetas de armas y protección han cambiado Así que algunas recetas también han cambiado Vamos a entrar y vamos a ir viendo de qué se trata todo esto, vale De qué se trata este nuevo puesto de avanzada De qué pasa aquí con esto de los bancos de trabajo Todas estas cositas, vale Bueno, yo tengo aquí algunos recursos de antes Aquí tenemos el almacenamiento sobre esto, vale Importantísimo, importantísimo En este cofre puedes recuperar cosas que dejarás aquí antes Que dejarás aquí antes Más adelante el cofre será eliminado, todo, vale, eso que haya en su interior desaparecerá ¿Qué significa esto? Vale, fijaos aquí Que ya hay un hueco que falta, vale Eso es porque ya alguien de mi clan, o a lo mejor este hueco estaba vacío, vale Cada hueco que haya vacío, cada cosa que saquéis, vale Ya no vais a poder guardar nada ahí dentro, vale Yo por ejemplo ahora voy a sacar solo un objeto, vale Voy a sacar por ejemplo estos 6 de hierro, vale Y ese objeto ya desaparece O sea, el objeto no, el hueco, vale Porque este almacenamiento temporal Como os dije, iba a ser, como la palabra indica Temporal, vale, va a desaparecer Mientras que te caen las cosas aquí no pasa nada Pero la siguiente actualización del sector 7 Borrará por completo este cofre Así que tenéis de tiempo hasta que salga la siguiente actualización Que puede ser dentro de un mes, dentro de dos, dentro de tres No lo sabemos, vale Pero no os durmáis en los laureles Al final todos estos objetos hay que acabar sacándolos de aquí Gastándolos o almacenándolos en otros lugares, vale Seguimos teniendo igualmente nuestro almacenamiento personal con 5 huecos, vale Y el almacenamiento del clan con otros 5 huecos, vale Ahí podemos guardar algunas cositas Y ahora la ventaja es que vamos a poder construir una mochila Ahora lo vamos a ver, vale Pero lo primero, como os decía Vámonos a ir a este puesto avanzado Ya veis que ha cambiado un poquito la morfología Pero las zonas siguen siendo las mismas Siguen estando, ya veis que la zona 1 de piedra y zona 1 de madera Zona 2 de madera y zona 3 de madera Y zona 2 de piedra y zona 3 de piedra Esas zonas siguen estando exactamente igual Y luego la zona donde está el devorador, vale Este primer jefe que salió en el sector 7 exactamente igual Y ahora este minero que sigue estando igual Ya os adelanto que el minero, aunque no lo pone aquí Ya os adelanto un cambio oculto, aunque ya hablaremos de él Es un poco más difícil, vale Ahora ya no se le va a poder matar con la ropa normal, vale Os lo voy adelantando, vale No se le puede matar con la ropa amarilla Esta ropa que llevo yo ahora mismo, vale El minero es un jefe difícil Y ya lo han puesto un poquito más difícil en esta tulidad Aunque no vienen las notas Pero sobre eso ya hablaremos porque es un cambio oculto Y la zona nueva es esta de aquí, vale Puesto de avanzada Este territorio no pertenece a nadie Y se puede acampar aquí La tormenta comienza en 2 días, 22 horas, vale Cada 3 días esta zona se va a arrasar Con lo cual lo que hayamos construido se derribará Ya digo que esa es la parte que no os iba a gustar Pero sí que es cierto que los bancos de trabajo Son baratos de construir, muchos de ellos, vale Y los cofres también, los cofres son súper baratos de hacer Mira, tormenta radiactiva Aquí se están produciendo fenómenos naturales extraños En 2 días, 22 horas Una tormenta radiactiva caerá sobre el sector Y acabará con todos los seres vivos Los edificios y con tus suministros Es decir, nosotros aquí ahora vemos que hay un montón de cosas derrumbadas, vale Hay cofres, vale, que son, ya veis, muy baratos Vale, nos pide fibra y madera Que ahora iremos a recoger algo para que veáis que es súper sencillo Y tenemos un montón de bancos de trabajo distinto Tenemos una mesa de costura, vale Tenemos banco de carpintería, vale Para hacer nuestros tablones Tenemos aquí, bueno, aquí más mesas de costura Tantas, con hacer una normalmente nos va a valer A no ser que seáis un clan súper activo Y estéis todo el día farmeando, vale Banco de trabajo Que ya veremos a ver para qué sirve todo esto, vale Todo esto lo construiremos hoy Hoy haré directo, vale Subo el vídeo Y esta tarde haremos directo Y empezaremos ya a construir todas estas cosas Pero sí que os quiero mostraros por lo menos Todo lo que trae Horno de fundición Y fijaos Qué novedad Tenemos aquí Espérate, ¿cuál era? Era este Sí Puesto de química Puesto de química Que todavía no estaba en el juego Y que todavía No sabemos lo que hace este puesto de química, vale Este puesto de química Es posible que nos haga Bueno, hay algunas cosas que nos hacen falta ahora Que son nuevas, vale Porque de los árboles vamos a obtener una especie como de resina O algo así Ahora lo vemos, vale Todo eso lo vamos a ver Pero ya ves que hay un montón de bancos de trabajo Esto ya digo que dura tres días Con lo cual nosotros ahora empezaremos Construiremos unos cofres, vale La estrategia de seguir es esa Construimos unos cofres, vale Construimos bancos de trabajo Empezamos a hacer cosas avanzadas Armas, armaduras, todo eso Cuando vaya a venir la tormenta Sacamos todos los objetos, vale Las armaduras nos las ponemos Las armas nos las equipamos Tened en cuenta que aunque perdamos almacenamiento Cada persona del clan Va a poder hacerse una mochila Y eso son cinco huecos, vale Son 50 huecos extra Que vamos a tener A pesar de que digáis Oye, pues es que ahora tenemos menos espacio Bueno, no os preocupéis Porque la mochila Nos va a solventar bastante De ese problema De esos problemas de espacio, vale Para salir de aquí No se puede salir por aquí Por la puerta, vale De esta ubicación, vale Hay que salir también Por esta, por el ordenador Vale, aquí tenemos alguna cosa más Tenemos una hoguera También y mesa de cantero Bueno, hay un montón Un montonazo de cosas, vale Todas esas cosas Ya digo Como vamos a tratar bastante de construirlo Lo haremos esta tarde en el directo Pero Lo que sí vamos a hacer ahora Vale Es irnos a una zona 1 Para que veáis Toda la recolección de objetos Exactamente igual Que en la zona fuera del muro Vamos a recoger madera Vamos a recoger piedra Vamos a hacer un montón de cosas Aquí, mira Nos encontramos ya gente Lo malo es que aquí Todavía no tenemos botón de automático Vale, para que el personaje En modo automático Vaya recogiendo todo Lo vamos a tener que recoger manualmente Pero fijaos Aquí recogemos la madera Recogemos la piedra Ya veis que aunque nos lo vayan a destruir Ya veis que, oye Que nos destruyan los cofres Nos da Hombre, no da igual Ya sé que hay mucha gente Que no le va a gustar Pero Tened en cuenta que esto se recoge en un minuto O sea, que en un minuto Vamos a recoger aquí Un montón de madera Un montón de piedra Vale, sobre todo Ahora Inicialmente Vamos a tomar un peli más Porque necesito recoger la madera Manualmente Y la piedra Vale Pero en cuanto yo me haga hachas Y me haga picos Esto lo voy a recoger en nada O sea, fijaos En estas Con estas menas aquí Y estos árboles Me voy a recoger Un montón de hachas Y un montón de picos Enseguida Pues nada Dejadme unos segundillos Que voy a recoger Suficiente para hacerme unas hachas Y unos picos Que quiero enseñaros también Lo que dan los árboles Vale Bueno, ya tenemos aquí suficiente Bueno, mira, mira, mira Si ya tenemos aquí para hacer esto Perfecto Vamos a recoger esto Con esto hacemos un hacha Vale Picamos Espera, espera, espera No te vuelvas loco No te vuelvas loco Hacha Bueno, ahora os enseño también Todo lo nuevo que viene Vale, y fijaos que árboles También han cambiado un poquito Este diseño aquí De los árboles Y fijaos Quiero que me den alguna cosa Porque estos árboles Me van a dar como algo de Ya digo que resina Como algo así Mira, látex, exacto No me acordaba del nombre Fijaos Nos dan látex también Que es otro objeto nuevo Que me imagino que usaremos En el puesto de química Todo eso Pues falta por verlo Vale Pero Ya digo Lo más importante al principio Es hacerse un pico Hacerse un hacha Y empezar a recoger Todos estos objetos Que han cambiado también O que han añadido Pues fijaos Aparte de la mochila Que ahora mataremos a un zombie Para pillar estas cuerdas La mochila hay que intentar Recogerla pronto Vale Porque esto es importantillo Vale Han cambiado también Por ejemplo las vendas Ahora en vez de pedir cuatro Todos los zotetas nos piden cinco Pero bueno No es demasiado importante Porque ahora tenemos también Más armas Nos podemos hacer La clásica lanza La clásica lanza Pero ya no es la lanza Que teníamos antes Que costaba más No La clásica lanza Que cuesta tres de madera Y ya nos la ponemos Pum, 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 pum A ver aquí Ahí estamos Fíjate Lanza Un arma conocida desde la antigüedad Y que sigue siendo efectiva Ahí está Bueno pues ya es un arma Mejor que los puños Y que vamos a hacer súper barata Otra cosita Si os habéis dado cuenta Tenemos bolsillo extra Tenemos bolsillo extra Ojo Tenemos bolsillo extra Aquel que ya lo tenga Fuera del sector 7 No se lo van a regalar aquí A nadie que no lo tenga Si tú tienes el bolsillo extra En tu zona normal En tu base En tu zona normal En la zona fuera de los muros Vas a tener aquí también Bolsillo extra Así que eso también es Uno de almacenamiento más Somos 10 personas en el clan Pues son 10 de almacenamiento Entre las mochilas Y el bolsillo extra Son 60 huecos extra Que tenemos en esta actualización Así que ya vamos viendo Cositas Que vamos sacando Vale pues vamos a matar A un par de zombies Para ver si podemos Tampoco tenemos sigilo Que es una de las cosas Que me imagino Que iré añadiendo más adelante No tenemos ni sigilo Ni modo automático Vale son dos de las cosas Que me has hecho de menos Que aquí un sigilito Nos venía bastante guay Vale voy a intentar matar A algunos zombies A ver si alguno me da A ver si alguno me da cuerdas Y nos podemos hacer la mochila Vale aquí tenemos La segunda cuerda Fijaos ahora que importante esto Vale le matamos ahí Un par de zombies Nos hacemos la mochila Básica Aquí hay un problema Y es que no te deja Como en el sector normal Como fuera del sector 7 Vale en la zona normal Nosotros cuando fabricamos algo Y nos gasta la cuerda Vale ahí colocaría la mochila Aquí no te deja Si no tienes un hueco libre Es un cambio O un fallo Como le queráis llamar Vamos a borrar esta lanza Que no me preocupa mucho Que solo cuesta 3 de madera Que la vamos a recoger enseguida Y ahora nos hacemos La mochila básica Vale algo que Uff tenía bastantes ganas Ya tenemos aquí Mochila 5 huecos extra Vale que ya no podía Recoger este cuero Y estas cositas que tenía Por aquí Vale aquí ya podemos seguir recogiendo Un montonazo de cosas Habrá que ir haciendo Todos los bancos de trabajo Para ver todo lo que Todo lo que nos van pidiendo Por lo menos vamos a intentar Recoger algo más de madera Y algo más de fibra Para poder hacer algunos cofres Vale para que veamos también Los cofres Así que nada Dejarme unos minutillos también ahora Que recoja algo más de madera Algo más de fibra Algo más de piedra a lo mejor Y vamos a intentar ir haciendo ya Algunos pequeños Bancos de trabajo O por lo menos Esos primeros cofres Y por supuesto Nos vamos a venir también A la zona de piedra Porque aquí tenemos el hierro Vale la zona de madera No vamos a encontrar No vamos a encontrar hierro Así que vámonos también A la zona de piedra Que ya de paso Recogeremos toda esta fibra Que nos hace falta para los cofres Pero también Nos hace falta Todo este hierro Que nos va a hacer falta Ya sabéis Para algunos bancos de trabajo No me acuerdo si se mantienen Las mismas recetas Que en la zona normal Pero ya sabéis Que para por ejemplo Los bancos de carpintería Nos hace falta hierro Así que vamos a intentar hacer Ya algún banco de trabajo Por lo menos el más básico Vale que podamos hacer Con madera y con piedra Para ver que podemos ir haciendo Y esta tarde en el directo Ya le damos caña Y vamos viendo Todos los bancos de trabajo Y los objetos Que se van a poder ir fabricando Lo bueno de esto Es que ya vamos a poder ir fabricando Seguramente de manera más sencilla Los trajes más avanzados Porque hasta ahora El conseguir el aluminio Ya veis que era bastante complicado Veremos a ver ahora Que recetas nos pide Para las armas más avanzadas Para las armaduras Todo eso Que si lo podemos fabricar Vale pues en bancos de trabajo Seguramente va a ser más sencillo Aunque sí que es cierto Que vamos a tener que estar Bastante más atentos Porque cada tres días Nos lo van a borrar Así que por lo menos Siempre algún miembro del clan Tiene que estar por ahí pendiente Para darse cuenta De sacar todo eso Porque se van a destruir Todos los bancos de trabajo Y todos los objetos Que haya dentro Así que hay que estar muy pendiente Para sacarlo todo Antes de que se destruya Recojo un par de fibras más Y nos vamos al puesto de avanzada Vale llegamos al puesto de avanzada Venga vamos a empezar a Vamos a empezar a guardar cosas Ya digo que ahora lo importante Va a ser pues estar atentos ¿No? Más que otra cosa Ahora fijaos Tenemos esto aquí Y lo bueno es que ahora Para el farmeo diario ¿Vale? Para el farmeo diario Yo puedo llegar aquí Tengo este cofre Y digo Joder Y pues soltar aquí Esto que no lo quiero Esto que no se que Esto que no se cuantos Y lo puedo ir soltando aquí Si que es cierto Que esto vale Estas cajas Se van a destruir Las podemos mejorar Por cierto ¿Vale? Las podemos subir A cofre Subiéndolos a 25 espacios Si somos ahí super activos De momento Con las cajas Con que mejoremos las cajas ¿Vale? Yo recomiendo Que antes de mejorar esto Obviamente Os pongáis a Construir todas las Todas las cajas ¿Vale? Tenemos 3 días Enteros para hacer esto ¿Vale? Puede parecer una locura Lo que os decía El acceso Ahora mismo el acceso Está libre para todos ¿Vale? Para todos los miembros Del clan Ya sabéis que en el clan El líder puede poner Los rangos ¿Vale? Ya ves que en mi clan Hay algunos que son miembros Otros que son oficiales Incluso le podíamos poner A alguno Por ejemplo Aquí hay regrimas Le podíamos decir Cambiar el rango Y le podíamos poner Recluta ¿Vale? Le podíamos bajar el rango A recluta ¿Vale? Para que cada uno Tenga un permiso distinto Si hay gente por ejemplo Que se acaba de incorporar Y todavía Pues no fiáis de esa persona O lo que sea Le ponéis por ejemplo Los rangos recluta ¿Vale? Como yo aquí a regrimas Le puedo poner Rango recluta ¿Vale? Y aquí en los cofres Vosotros le decís Oye pues mira Aquí los reclutas No pueden abrir los cofres ¿Vale? Para que no venga alguien A mi clan Y me robe Y ya solo la gente De confianza Puede entrar Y recoger en los cofres Lo que haga falta En mi clan Todo el mundo es de confianza Así que le podemos dar A todo el mundo Aunque ya digo Que no hay reclutas ¿Vale? Y lo bueno es que ya veis Que ya podemos empezar A guardar cosas aquí Si que es cierto Que estas cosas Hay que sacarlas Antes de 3 días Pero ya digo Que todos estos objetos ¿Vale? Todos estos objetos De aquí De momento los voy a recoger Por si alguno me lo pide ¿Vale? Los vamos a poder ir gastando El verdadero problema Que había hasta ahora Es que tú Todos los objetos Para fabricar cosas No los podías guardar Porque no te cabía En el almacenamiento Por lo menos estas cajas Las vas a poder guardar ¿Vale? Vas a fabricar objetos buenos Que te van a gastar un montón Y te van a reducir mucho El espacio ¿Vale? Tú ya esas armaduras Y esas armas Las guardarás en tu mochila En el almacenamiento del clan Todas esas cosas ¿Vale? Y ya volverás a reponer Las cajas Al día siguiente O a la hora siguiente De que haya pasado La tormenta Vamos a poder hacer alguno Por lo menos De los bancos de trabajo Más básicos ¿Vale? Esto todavía pegamento Y goma no tenemos ¿Vale? Pero por lo menos El banco de carpintería Alguna historia Ya está seguro Que podemos hacer Mira 10 de madera Perfecto Y esto Perfecto Esto me imagino Que será para hacer tablones ¿Vale? Aquí Recetas Pues ahí está Bueno Nos ponen aquí roble Me imagino que el roble Lo incorporarán más adelante De momento roble No hay en el juego Pero nosotros ya si queremos Ponemos aquí Dos leñitos Y ya tablones Los podemos ir haciendo En este banco de trabajo ¿Vale? Vamos a ver si podemos hacer alguno más Tenemos horno Mira el horno también lo podemos hacer Vale pues venga Vamos a hacer un horno aquí ¿Vale? Ya lo vamos a dejar hecho también Mira horno Finalizar Y ya vamos viendo un poco Lo que nos va haciendo ¿Vale? Fíjate Aquí también se va a poder hacer cobre Mira el aluminio Lo que os decía El lingote de aluminio Que ahora mismo Cuesta bastante ¿No? Bueno la placa de aluminio Pues todo esto lo podremos ir fundiendo Lo podremos ir Todas estas cositas También si no los encontramos Los vamos a poder ir haciendo aquí Las placas me imagino Que exactamente igual En los bancos de trabajo Tengo ganas de hacer El puesto de química esta tarde ¿Vale? Así que a ver si suerte Y podemos hacer el puesto de química Horno de fundición Creo que esto es igual ¿No? Esto también es un horno Sí, sí Es que hay cuatro hornos de fundición Creo que hay cuatro bancos de trabajo De cada uno de los tipos más o menos ¿Vale? Mesa de cantero Que ahora mismo todavía No la podemos hacer Todo esto habrá que irlo haciendo ¿Vale? Y tenemos aquí Uno de los bancos de trabajo Que era lo que os decía también Que seguramente con esto Ya podemos hacer también las placas Y todas esas cosas Y la mesa de costura Lo bueno es que nos va a permitir Seguramente fabricar la tela gruesa O todas estas cositas ¿Vale? Para que sea un poco más sencillo Al final hacer este tipo de ropa Tenemos aquí Una sustancia elástica Fabricada con látex natural Goma ¿Vale? Que nos pide Nos pide esta ropa Yo me imagino que esta goma Que ya ves que el látex Se consigue muy fácil La haremos en el puesto de química Me imagino que eso se conseguirá En el puesto de química ¿Vale? Que ya aquí solo tenemos uno Creo que solo hay un puesto de química ¿O dos? Hay dos, hay dos, hay dos Dos puestos de química ¿Vale? Aún así Ya digo que estas cosas Normalmente con construir una Al principio por lo menos Va a, va a sobrar ¿Vale? Va a sobrar Y ya digo Han cambiado bastantes cosas Bastantes recetas Se han cambiado también El fusil casero también Fijaos en la que nos pide también goma Aunque ya digo que la goma Seguramente va a ser fácil de fabricar Y animalisa ¿Vale? Que eso nos va a pedir Muchas armas de fuego Nos van a pedir esto Que es un animalisa ¿Vale? Que debe ser como el cañón De la, de la escopeta Que no sé todavía No sé si se encontrará O se tendrá que fabricar ¿Vale? Muchas cosas que han cambiado Ya digo que ahora mismo Este cambio os puede parecer Bastante malo Decir, joder Lo construyo y luego se vuelve a romper Pero ya digo que los cofres Y los bancos de trabajo Se van a reponer bastante fácil De manera bastante sencilla Y simplemente hay que estar atento De sacar las cosas Y el almacenamiento Ahora mismo vamos a comprobar De eso vamos a la base Y vamos a comprobar Que cambios ha habido en el almacenamiento Porque si que es cierto Que nos quitan ese cofre temporal Pero nos han dado mochilas Y bolsillos extra Que eso puede ser importante Fijaos Tenemos el almacenamiento temporal ¿Vale? El almacenamiento temporal Fijaos las, las, eh Es que nos guarda ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ¿Vale? 8 por 5 vale 40 Esto tiene 40 huecos ¿Vale? Dices oye chicha Ahora nos están quitando 40 huecos Sí, pero solo las mochilas ¿Vale? Solo la mochila A mi ya me está dando 50 huecos ¿Vale? 10 miembros del clan 5 huecos extra 50 Más los bolsillos extra 60 Es decir ahora mismo estamos ganando De almacenamiento total Estamos ganando 20 espacios ¿Vale? Así que ya simplemente este cambio Ya me parece un buen cambio ¿Vale? Y encima este almacenamiento temporal Mientras nos saquemos las cosas Durante esta actualización Las vamos a poder ir aprovechando Pero bueno Cuando ya quitemos este almacenamiento temporal ¿Vale? Tendremos 20 huecos extras Si todos los miembros de nuestro clan Pues si son 10 Y son todos activos Pero es que además tenemos Todos esos cofres Que temporalmente ¿Vale? Por lo menos para guardar Los objetos diariamente ¿Vale? Para guardar todas esas Eh, madera, piedra Todo eso que vayamos recogiendo De manera diaria ¿Vale? Para fabricar las cosas Encima nos van a dar Un montonazo de almacenamiento Así que es cierto Que no es definitivo Que esto se va a romper Dentro de 3 días Pero por lo menos ¿Vale? Para ir guardando Para que yo llegue aquí Y diga Madre mía tío Déjame todo esto Que me quiero ir a farmear otra vez Y no sé qué Bueno, esto es una locura Ahora vamos a poder farmear Bastante más en serio En esta zona del sector 7 Y bueno, una cosa que seguramente Os daréis cuenta Y que no está aquí En el sector 7 Para eso Ya veis que aquí Bueno, no está el símbolo Que ahora veréis ¿Vale? Ahí en el sector 7 Y es porque es algo Que llegará Para la zona normal No será para el sector 7 Sino será para la zona normal Nos pone próximamente Vamos a ver de qué se trata Pero fijaos las recompensas Que nos puede dar Si nos vamos ahí Eh, a la derecha Perdona A este lado Al lado del buzón ¿Vale? Al lado de esas moneditas Del buzón Donde nos dice lo que tenemos Hay un simbolito Que es como una especie De hexágono, ¿no? Con una estrellita en el medio Que si le damos Nos dice temporada 1 A punto de empezar Próximamente Y fijaos 100 placas de acero La El 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 plano del lanzagranadas Un lanzagranadas Bueno, o sea Una minigun Un Navintore C4 Diseños de la moto Super chulos Pero super chulos Que parecen los de la película de Tron Hay ropa Que yo no sé si es ropa ya Eh Swat super chula O es ya la ropa esta Más avanzada Bueno, no tiene el color De la de Kevlar Pero mola un montón Esos Korgis No sé de qué se trata Esto exactamente Pero viene temporada 1 No sé si Habrá que hacer algo Habrá que hacer una serie De misiones Pero fijaos Las recompensas Dos mochilas tácticas 200 monedas 100 placas De acero Madre mía Son las placas de acero Es que lo digo Y se me hace La boca agua Y por último Creo que una de las cosas También más importantes ¿Qué ha pasado Con las misiones? Chicha No me las habrán vuelto A reiniciar Por favor Las misiones No Las misiones No han reiniciado Yo fijaos Iba en el día 7 ¿Vale? Estoy en el día 7 Así que yo sigo En el día 7 Las recompensas Siguen siendo exactamente Las mismas Lo único que las misiones Han cambiado ¿Vale? Ahora me está pidiendo Que busque adhesivo ¿Vale? Que antes Creo que no me pedía eso ¿Vale? O bueno No sé si esta en concreto Habrá cambiado Pero algunas misiones Sí han cambiado ¿Vale? Porque hay cosas nuevas ¿Vale? Ahora tenemos látex Tenemos otros objetos Tenemos nuevas cosas que hacer Así que las misiones Es posible que hayan cambiado Pero no os preocupéis Que si estabais en el día 4 Os mantienen el día 4 Si estáis en el día 14 El día 14 Y las recompensas se mantienen Así que esta mochila táctica Sigue estando aquí Para recogerla A todo aquel que llegue Al día 14 No os preocupéis ¿Vale? Ya digo Esta tarde Haremos directo Dentro de unas horitas Haremos directo En Twitch Como siempre Lo tenéis por aquí En la descripción La dirección del canal Y intentaremos construir Todos los bancos de trabajo Posibles Intentaremos desbloquear Todas las recetas Intentaremos ver Todo lo que se puede fabricar ¿Vale? Y ya haremos un avance significativo En este sector 7 Para ir viendo ya Realmente si es una buena Actualización ¿No? Ya digo que no la toméis Como solo esta actualización ¿Vale? Porque esto sigue siendo parte De un plan total ¿Vale? De multiplayer ¿Vale? Así que Esto sigue siendo una actualización Pequeña Ya digo que a mucha gente No le va a gustar El tema del almacenamiento Que se le rompan las cajas Pero ya digo que El almacenamiento total Es más grande Así que en ese aspecto No hay motivo Para enfadarse Y luego sigue cierto Que el otro se rompe Pero que ya veremos A ver como Esos materiales Creo yo Que van a ser Bastante fáciles de recolectar Y vamos a poder ir haciendo Cada vez cosas mejores Que hasta ahora eran difíciles Sobre todo Porque era difícil De almacenar Todos esos recursos Que íbamos recolectando Diariamente Chicos Si os ha gustado el vídeo Dejad un buen like Compartidlo con todos vuestros amigos Pasaos esta tarde Por el directo No sé a qué hora empezaré Hoy es posible Que empiece un poquito antes A lo mejor empiezo Normalmente empiezo A las 7 y media tarde Hoy a lo mejor empiezo A las 6 A las 7 Ya veremos a ver Pero seguramente Empezaré un poquito antes Por si acaso Hay que estar un buen rato Farmeando Para ver bien Y recoger bien De recursos Y intentar construir Todos los bancos De trabajo Para que ya podáis valorar En toda su medida Esta actualización Y ya sabéis que aquí Lo más importante Es super Interminarse Eh Merezarse ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!